A ver, la nota que viene es una nota que tiene que ver con el patrimonio de las personas, con la riqueza acumulada de las personas. Es un tema serio porque está siendo amenazado por una serie de leyes bárbaras que está dando ya este gobierno y que seguramente van a ser aplaudidas por el próximo gobierno. Y digo en este caso el gobierno congresal, porque es el Congreso que ha hecho esta barbaridad de poner o intentar poner unos impuestos inmensos a los terrenos y a las ganancias que uno puede tener en determinadas circunstancias por tener un terreno muy bien ubicado en un barrio seguramente de clase media o inclusive de clase baja, es decir, tenías una chacra y tu vecino comienza a lotizarla, hacen un centro comercial, el otro vecino vende y resulta que hacen un desarrollo inmobiliario, una playa estacionamiento y evidentemente tú que estás en el medio de los dos, te ganas porque tu terreno vale más. Esa es la historia de la vida de la gente en el Agustino, en Carabahillo, en Villa El Salvador. Hace 20 años sus terrenos no valían nada y ahora valen un montón, en buena hora. Por supuesto que eso le puede pasar a la gente de Surquillo y también otros lugares, pero básicamente en los conos a la gente emergente, si le ha venido muy bien el boom inmobiliario, el desarrollo de la industria, de la construcción, es el efecto multiplicador y positivo del tener un terreno y hacer realidad el sueño de la casa propia, el sueño evidentemente del centro comercial cerca a tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se va a volver una maldición, porque ahora resulta que si tu terreno vale más, te van a poner un impuesto de las cangallas, no lo vas a poder pagar y te lo van a quitar. Todo el mundo se pone a pensar en las grandes empresas inmobiliarias. No, hay muchísimas familias de determinadas personas que se han comprado un lote, un terreno vía El Salvador y el papá compró el lote del costado para cuando mis hijos crezcan, el lote en el barrio más cercano, bueno ya. Y eso ha hecho que esa familia tenga su patrimonio. Bueno, ahora te van a reventar con impuestos. Max vende, Max sabe y Mac lo explica en esta nota que nos diera en Combaters por Huila. Oído a la música que es tétrica. A ver, estamos en una situación económica complicada y se puede poner peor, ¿ya? Y se puede poner peor en el sector inmobiliario. Max vende y tiene 35 años de experiencia en el sector inmobiliario. Max te ofrece un alto nivel de asesoramiento para que tú puedas vender el terreno tuyo, el de la empresa o el de tu familia. Lo puedes contactar a Max en la triple doble mac.com.p. Es más, hemos invitado a Max porque hay una ley que ha aparecido así, piquitipaquitipo. Una ley que puede destrozar el sector inmobiliario. Moche, Max, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Preocupado, preocupado con lo que se viene, con lo que se ve, con lo que está pasando. A ver, lo voy a hablar en términos muy, muy, muy llanos y quiero que tú lo expliques en términos más entendibles. Tienes un terreno que vale X, tu vecino construye al costado, el otro construye al costado y como consecuencia de esa revaluación, porque el barrio se pone más importante, te van a ti a hacer pagar más impuestos del terreno que tienes. Cuando lo lógico es que valga más y tú ganes más, porque es la idea del desarrollo inmobiliario. ¿Por ahí va la cosa? ¿Eso es lo que yo he podido entender de esta nueva ley? Sí, clarito. El tema es muy sencillo. Y que ha hecho el Congreso, el Gobierno, ha sacado una norma, una ley, donde están diciendo, muy claro eso. La ciudad va desarrollando, él construyó, él construyó, vale más, entonces lo tuyo vale más, y como lo tuyo, vale más, para impuestos. ¿De cuánto? Entre el 30 y el 50% de lo que se revaluó, según ellos, según los sabios que dicen se revalúa, porque este construyó, y no necesariamente es igual, no hay tasas, no hay valores, la utilidad la sacas cuando vendes, porque no solo es cuando vendes, sino cuando tú regularizas una fábrica, o cuando tú construyes un piso más. Estamos acostumbrados en el Perú en la autoconstrucción. Si tú sacas un piso más, tu terreno ya vale más, paga más por el terreno, no importa lo que pasaste antes, no importa lo que pasó antes. Entonces, ahora, paga, y si no puedes pagar, te embargo, y si te embargo, te quito. Ese es un problema muy, muy serio, que hoy día, con todo el problema político, con todo lo que está pasando, ha entrado de refilón, y la gente no se está dando cuenta lo grave que es. Esto no es grave para el sector A, el sector B, es para todos los sectores, todos. El A, B, C, D, el que tiene su casita, el costado la mejoró, tengo que pagar. Claro, así de claro. Y un tema adicional, que creo que ya hemos hablado antes, los terrenos vacíos. A ver, para que la gente, y lo voy a hablar en términos muy populares, ya, hace un montón de años había una avenida que era la avenida Leguía, que agarraba Miraflores y la unía con el centro de Lima. Esa avenida, después de llamarse Leguía, se llamó Arequipa. Entonces, ahí habían chacra, 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 chacra. Comenzaron a valer un montón de plata. Había otra vaina, que se llamaba Liana Javier Prado, y apareció una vainota grandota, que se llamó Sanjón. Y había una hacienda de San Isidro, que comenzó a valer un montón de plata, el colegio San Agustín, el centro comercial. Eso era la familia de Brescia, que comenzó a valer más plata. La familia Marzano, con Surquillo. Y así, no sé, había chacras entre, no sé, entre Maranga y el Callao. Ahora, eso ha hecho que valga más en los últimos 20 o 30 años el que alguien haya un edificio, el que haya una casa, el que alguien invierte en un centro comercial. Eso que es una bendición, la bendición natural del desarrollo inmobiliario, se va a convertir en una maldición, por lo que estamos explicando. Sí, es un problema, porque van a empezar a agravarte cuando tú no has hecho nada, tú no has vendido, tú no has desarrollado, y ya tienes que pagar por tu vecino. Cuando uno desarrolla un proyecto, es coherente que tenga una utilidad, y va a tributar sobre la utilidad que genere. La ley cambió en el Perú sobre el tema de la venta de propiedades en el 2004. Antes del 2004, la regulación sobre el tema de la prodigalía que uno tenía era diferente, y uno no paga impuestos por eso. Hoy, a partir del 2004, si tú compras un inmueble y lo vendes, pagas 5% de la utilidad que generó esa operación normal, gané, pago. Acá no es que gané, pago. Acá pagas así no ganas. Porque los sabios dicen, esto ya vale más, así tú no lo vendas, solo por regularizar los papeles, ya te cuesta. Y te van a cobrar, y te van a embargar. Ese es un problema que creo que es solucionable en la medida que los legisladores que tengamos en cuenta la aberración que están cometiendo. A ver, para que la gente me explique más clarón, habían distritos que no existían. Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, El Agustino, gran parte de Carabahillo y de Ate, no eran urbanizados. Una vez que llegan las avenidas, ahora hay centros comerciales. Cuando tú éramos chicos no había centros comerciales. Ahora hay centro comercial, desarrollo inmobiliario, y todo vale más. Y hay un montón de gente, no pocos, ¿ah? Mucha gente que se echó rica porque tenían una chacra, un hectáreo. Un hectáreo son 10.000 metros. Entonces, eso va a ser una maldición, porque ahora que tú lo tienes vacío, esperando que venga, no sé, la Ventura Mall, que venga Erasmobuón, que venga Parque Arauco, que venga... Como no te lo compran todavía y lo tienes vacío, te van a fulminar pagando impuestos, confiscatorios. Porque, ¿qué va a pasar el día que tú no tengas para pagar el impuesto? Te lo van a embargar el terreno, te lo van a quitar. Eso es lo que va a pasar. Eso va a pasar y puedes tener la desgracia que a tu vecino le vaya bien, él construya y tú pagas cuando él construyó. Tú no has ganado nada. Porque también la ley que están sacando es una ley donde si tú no construyes, te están diciendo paga el doble de impuesto predial. ¿Bajo qué coherencia? No lo sé. Por lo hecho, paga 10 veces más, 20 veces más. Y es un mal precedente. El día de mañana te van a decir, una casa de playa ahora paga 80 veces más. Bueno, lo que van a hacer con la casa de playa, van a poner algo así como el selectivo al consumo, el lujo inmobiliario costeño, te ponen 80, 90 mil dólares de impuestos. Si no lo pagas, te quitan la casa de playa. Pero quiero que se entienda lo siguiente. Cuando tú no tengas cómo pagar, ¿qué cosa va a hacer la SUNAT? Te va a poner un embargo en forma de retención o te va a inscribir un embargo. O sea, al primer año tu terreno debes 80 mil, 70 mil. ¡Claj! Ya no lo vas a poder vender. Va a valer menos. Entonces, ante cualquier crisis, el Estado va a tener que comenzar a revertir terrenos. Te va a comenzar a quitar tus terrenos. Es más, vas a desincentivar que en las afueras de Chiclayo, de Arequipa, de Cusco, de Puno, los terrenos eriazos o los agrícolas se conviertan en urbanos para el desarrollo de la inmobiliaria porque al hacer eso vale más y te van a matar. Así es. Hay que entender que el tema de desarrollar un terreno agrícola, volverlo a urbano, crea mucho desarrollo, construcción, trabajo, vivienda, todo. Y es un tema que la gente no se da cuenta o tal vez se da cuenta no hace boya, no dice nada porque estamos en otros problemas. Y he entrado ahí y el tema es muy, muy peligroso porque la gente va a empezar a tener miedo de tener propiedades. Mejor la vendo hoy a que mañana me la quiten. Esa es una ley que ya está en el Congreso. Ya está. Es una ley que ya es ley. Ya es ley, ya está. ¿Qué se tendría que hacer con eso? Lo tendría que derogar. Así es. O sea, entender los legisladores que están entrando, que ojalá que tengamos un mejor Congreso, entienda lo que es la propiedad. Esto no es para los ricos, para los pobres. Es para todos. Para todo el mundo que se compra el terreno al costado para sus hijos. En Carabahí, en Comas, en la de Riviel Salvador. Todo el mundo se compra. La típica del hombre emergente. Ves un terreno al costado, lo compras para cuando mi hija se case. La quiero cerca, quiero jugar con mi nieto. La típica. Quiero crecer mi casa, quiero tener jardín. Pagas más predial, no pagas predial, te lo quito. Ahí te lo quito. Es terreno del Estado. Estado correcto. Terreno de interés social. Lo regalo. Un proyecto, pero tú perdiste. Perdiste tu capital. Perdiste tu inversión. No hay inversión más segura que la tierra. ¿Y qué está haciendo este país en este momento? El Estado, los congresistas, haciendo lo que tú creíste que era seguro, ya no lo es. No había mejor inversión que la tierra. Esta es la ley. ¿Sabes cuál es el nombre de esta ley? Esta es la ley de la envidia. El otro tiene, yo no tengo, se los quito. Mac, ha sido muy amable con nosotros. Buenas noches. Vamos a ir a la pausa. ¿Quieres mayores beneficios para tu plata? El AFP es todo lo natural que el que tiene plata quiere más. Y tú quieres hacer crecer tu dinero. Traslada tu dinero de la AFP a Cajas Uyana. Además, puedes aumentar el 25% de tu depósito a través de varios sorteos. Recuerda que al enviar tu solicitud del traslado de tu plata, consignas el número de tu CCI en tu cuenta AFP de Cajas Uyana. Juntos, lo extraordinario es posible. No se muevan, vámonos a la pausa. Vamos a hablar de ciencia, de tecnología, del CONCITEC. Pero también vamos a hablar de la muerte en el Perú por el COVID. Regresamos. Vámonos a la pausa. Pónganse en plan con nosotros. Mejor pónganse en plan con Autoplan. Por el mes patrio, Autoplan cumple el sueño de tu carro propio. Ya no más largas evaluaciones financieras. Para ti, emprendedor, que no tienes cómo sustentar tus ingresos, Autoplan te trae para ti Plan 21 y Plan Ahorro con cuotas mínimas. Mínimas desde 199 dólares mensuales. Autoplan es una empresa peruana que cumple contigo y te da al toque tu carro nuevo. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. ¡Ojo! Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. ¡Centenario!